Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Como ya sabréis muchos, mi personaje de Iron Man murió. Tú no lo sabías, tú, tú el que estás ahora mismo viéndome no lo sabías. Bueno, pues he dejado unos cuantos días para que pudierais ver el vídeo y así no espoilearos. Ya es un poco tarde, ¿no? Podríamos decir. A consecuencia de eso y para tener una serie PvE en el canal donde poder explicaros cambios y cosillas que os voy contando diariamente acerca de mí o de lo que tengo pensado en los vídeos o cosas que me pasen, pues he decidido hacer un ROAD to level 100, ya que hay muchos de vosotros que me lo estáis pidiendo y además hay muchos de vosotros que me estáis pidiendo que me subiera el sacerdote y el chamán. Dejé una votación por Twitter, que por cierto habéis votado muchísima gente, cerca de ciento y pico personas, una barbaridad, y ha salido con un 51%, un 51 nada más, ha salido el sacerdote. Lo voy a subir en disciplina. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún healer en el canal y quiero tener uno. Sé que muchos de vosotros lo queríais en sombras, pero lo voy a subir en healer para que tengamos alguna clase con la que curar porque además también a mí me apetece. Por cierto, vamos a coger misiones y tal y vamos a empezar a avanzar, ahora sigo comentando, dame un segundo para que no estemos aquí, chef, no, chef, chofer, ahí está, para que no estemos parados, vaya, le he dado a la nada. Vale, ¿qué pasa? Que claro, que ha salido el sacerdote, ya solo me quedarías por subir el chamán cuando esté este nivel tal, pero no lo iba a subir. ¿Qué os puedo proponer? Os voy a proponer una cosa. Siempre, o sea, es que no lo sé todavía muy bien cómo lo voy a plantear, pero la cosa es que a lo mejor os subo las dos clases. ¿Por qué? Porque más o menos así un 50% o 50% son dos clases que queréis ver y es muy probable que os suba ambas, que os suba las dos y al final subamos las dos. Mi intención es subir un capítulo diario, todos los días un capítulo. Ahora bien, tenemos ahora mismo el sacerdote en la parte de la alianza, Draeni, y luego el chamán, si no lo creamos, lo vamos a tener en la parte de la horda para ver todas las misiones de la horda, de principio al fin. Además, ahí si nos matan no pasa absolutamente nada. De todas formas, vamos a ir con el equipo de Leveo y, en fin, vamos a ir bastante más rápido que como íbamos con el tema de la Hunter, del reto de Iron Man, vamos a ir mucho más rápido. Además, podemos meternos en mazmorras, en fin, hacer una serie de cosas que va a hacer que vayamos mucho más rápido. Ahora bien, ¿queréis que la serie sea un capítulo alianza, es decir, sacerdote, otro capítulo el día siguiente, horda, chamán, o preferís que hagamos sacerdote y todo para adelante y ya está? Dejádmelo en los comentarios también. A ver, dependerá también mucho del seguimiento que tenga la serie. Se ve que no la ve casi nadie, pues a lo mejor juego yo solo, subo los personajes sin subir todos los episodios, o a lo mejor tardo más en subirlos. Lo más seguro es que tarde más en subirlos, porque yo no me voy a poner a subirlos y grabarlos, porque para eso me los subiría del tirón y ya está. Entonces, si veo que la cosa tiene apoyo y tal, pues seguiremos subiendo diariamente los vídeos. Tendremos el chamán y el sacerdote subidos a nivel 100, pues de aquí a poco, dependiendo, como digo, del apoyo que tenga la serie, y tendremos dos personajes más para hacer PvP con ellos. No sé cómo me los voy a montar, ahora mismo no estoy pensando en eso. No sé cómo voy a montar el tema de poder jugar con tantísimo personaje, pero bueno, ya lo haremos de alguna manera. De alguna manera tendremos que buscar. Así que bueno, los vídeos van a ser de 15 minutos, como hacíamos en el reto de Iron Man, vamos a poner el cronómetro, llevamos unos 5 supongo, así que cuando el contador llegue a 10, lo dejaremos. Y eso, más o menos los vídeos, yo sé que muchos de vosotros carreréis los vídeos más largos, pero no, no van a ser más largos, van a ser de unos 15 minutos o por ahí, o a lo mejor si me pillen una misión a tomar por saco, a lo mejor lo extendemos a 20 minutos o algo así, pero en principio va a ser de esa duración para el tema del renderizado y todos los vídeos que subo diariamente. Ya lo sabéis, ¿no? Eso ya os suena del reto de Iron Man. Y nada, hoy que os puedo contar, hoy os puedo contar el tema de Legión, que os lo he comentado también en la VG, por si alguno no habéis visto la VG, que estoy muy contento, tengo muchas ganas de subir contenido de ese, que no os preocupéis, que evidentemente va a venir contenido de otros juegos. Hice otra, ¿cómo se llama? Otra encuesta en Twitter, que era de si queríais que subiera o no el tema de la campaña de StarCraft, desde el primer StarCraft, o sea, de StarCraft 2, perdón, campaña de StarCraft 2, pero desde el primero, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Wing of Alas de Libertad, me parece que se llama, pasando por el de los Zergs y luego con este último que acaba de salir ahora mismo, de los Protos. Han salido un sesenta y tanto por ciento de que sí, de que queréis verlo en el canal. No voy a jugar multijugador, debido a que no quiero, no es que no quiera, es que no tengo tiempo para invertirle a un juego como ese y ser competitivo y hacer algo con el juego y poder pasármelo bien yo en el multijugador. Yo sé que ahora voy a llegar al multijugador, me van a pegar palizas por todos lados, no voy a tener tiempo para aprender y no me lo voy a pasar bien. Bien, entonces, la campaña sí que me gusta, además lo tengo comprado y la campaña de StarCraft me gusta mucho y por eso puse la encuesta del tema de si queríais o no queríais que la subiera al canal. Por mayoría habéis dicho que sí, que la... practica la palabra, vale, un segundo, la tenemos que venir. Por mayoría habéis decidido que sí, así que muy pronto tendréis el vídeo. Hoy os he subido H1Z1, no sé si lo habréis subido ya o no, la VG como siempre de todos los días, que eso lo tenéis siempre asegurado y bueno, el tema de la serie esta de Iron Man. Más o menos voy a intentar que tengáis siempre por lo menos un vídeo de lo que se conoce, ¿no? Como variedad de un juego diferente. Ah, por cierto, tengo la pet, me la he comprado, la zarpa de luz. Esta pet cuesta 10 pavos, la podéis comprar en la tienda y todo el dinero, el precio íntegro, gracias a... Menos mal, porque ha habido otras pets que le han dado para Make-A-Wish, que es una ONG y tal. Pues lo que hacían era que el 50% de la mascota se lo daban a esta ONG, creo que era la misma, siempre han trabajado con la misma y el otro 50% iba para ellos. Está yo que sé, ¿sabes? Si te vas a poner a hacer una obra benéfica, hazla bien. Dona todo el dinero y no me seas gañán y te quedes con una parte de una cosa que se supone que lo haces por la beneficencia, ¿no? Bueno, parece que esta vez lo han hecho bien y van a donar el precio íntegro, así que bueno, si tenéis 10 euros y no sabéis en qué gastárselo, o lo podéis gastar en la pet y ya sabéis que estáis haciendo un bien a los niños con los que la ONG está colabora. Eso me lo podéis donar a mí también. Bueno, pues, no estoy... Yo no tengo tanta necesidad, por eso preferiría, la verdad, que si tenéis 10 euros por ahí arramblados, os compréis la pet y así hacéis esa donación, o lo donéis a otra ONG de... que vosotros conozcáis cualquier historia. Yo siempre he dicho que, hombre, que el tema de las donaciones está muy bien hacerlas, pero no debería hacer falta, ¿no? Que nos recompensaran con algo o fuera por algo, como el tema esto de los challenges que se han puesto tanto de moda. Que, por cierto, el challenge del condón este que está tan de moda ahora de tirárselo en la cabeza, lleno de agua, que más de uno le va a salir una... le va a entrar una tortícula y que va a flipar. Como le caiga mal el globito de agua en la cabeza, verás tú. Eso supone... Tengo entendido que es otro challenge que se ha hecho para el tema de donar contra las enfermedades venéreas. Y yo, a excepción del vídeo que ha subido Wismichu hace poco, ninguno ha comentado nada de donación ni de que eso es para eso. Simplemente han hecho el polla porque está de moda, se han tirado su condón lleno de agua en la cabeza, se les ha quedado puesto y ya está. Y jajajiji, visitas y fuera, ¿no? Pero una cosa que se hace por eso, pues que menos que darle un poco de importancia. Entonces, por eso, que tengo la pet, ahora no me acuerdo de lo que estaba hablando. Lo de la campaña, que la voy a subir. Ah, eso, lo del vídeo de variedad me parece que era que vais a tener un vídeo siempre de otro juego que no sea World of Warcraft, ya sea H1Z1, ya sea StarCraft II, ya sea... bueno, tenemos que acabar... Para este fin de semana me comprometo con vosotros a terminar... a terminar, eh, ojo, a terminar... A terminar el tema de Outlast, que estamos ya muy cerca de terminarlo. Nos queda más o menos, por lo que me habéis dicho, una horita de juego, 40 minutos de juego. Así que seguramente este fin de semana grave para el sábado un capítulo, para el domingo otro capítulo. Y ya le hemos por finalizado el tema de Outlast y de esa serie. Eso por ahí. Y bueno, y diferente de juegos que hay como Warcraft y tal por el canal, que eso, que tendréis siempre uno o dos vídeos de eso, lo vais a tener. Lo que pasa es que tampoco quiero ahora bombar... o sea, ya lo estoy bombardeando el canal con vídeos. Es una cosa que no puedo evitar. De que me ponga a grabar, a grabar, a grabar. Y al final, hoy por ejemplo, creo que vais a tener cinco vídeos. No va a haber directo por la noche, por la tarde creo que sí, haremos un directo cortito. Pero, ojo, que hay que... ¿no? A ver. Parece que son estos, ¿no? Vale, sí. Tenéis cinco vídeos hoy. Pero claro, tampoco... O sea, son las cuatro. Hoy me ha salido de puta madre. Hoy he tenido que ir al médico. Y claro, me he levantado muy temprano para ir, porque tenía la cita muy temprano. Y claro, son las cinco menos veinte. Y ya cuando grabe este vídeo, llevaré cinco vídeos hoy. O sea, una pasada. Tengo hoy un montón de vídeos ya subidos. Podría grabar más, por supuesto. Podría grabar más. Podría grabar hoy Battlefront o cualquier historia y tal. Pero creo que con cinco ya es suficiente. Mucho de vosotros no da tiempo a ver todos los vídeos que subo diario. Así que tampoco me voy a pasar. Ahora hay más vídeos por el tema de las armas artefacto. Que estoy subiendo prácticamente de Legión. Llevamos dos días de Alpha. Y llevamos tres vídeos de Legión diarios. Entonces, bueno. Ya hay bastante vídeo por hoy. Así que intentaré reaccionarlos un poquito. Y eso. Y que tengáis por lo menos un vídeo de un juego aparte. Al día. De momento, por lo menos, hasta que esté Legión. Ya cuando se acabe un poco. Cuando ya hayamos subido todo, todo, todo lo de Legión. Pues a lo mejor ya, como no voy a tener vídeos de eso. Pues empezamos a subir más vídeos de otros juegos. Pero ahora mismo es lo que toca. Ya os lo he comentado en el vídeo de PvP. Que lo inteligente ahora mismo es subir Legión. Porque, bueno. Nos han dado la beta y hay que aprovecharla. Son vídeos que se van a ver a lo largo del tiempo. Y que a medida que se acerque Legión. Se van a volver a ver. Porque luego más adelante a lo mejor. Si hay cualquier duda. La gente va a poner artefacto de no sé qué. Y van a salir mis vídeos. O los de otros youtubers. Que lo han subido por estas fechas. Porque llevan más antigüedad. Llevan subidos con más antigüedad. Y, en fin. Como funciona YouTube, ¿no? Quien sube primero el contenido. Se posiciona con ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Así que, bueno. Queda ya muy poquito. Creo que cuando terminemos estas dos misiones. Entregamos y lo dejamos ya. Vamos a dejar el capítulo este. Por aquí hemos subido al nivel 5. Como digo, se va a subir. Vamos a subir bastante rápido. Porque con el tema de todo esto. Subiremos bastante rápido. Lo único que voy a intentar pillar el fin de semana. Ganar el anillo. Porque para aquellos que no lo sepáis. Los sábados, si no recuerdo mal. Hay un evento de pesca. En Botibail. En el cual, en tu ercespina. Tenéis que pescar no sé cuántos. Creo que eran 50 o 100 pescados. Que solo hay durante ese evento. En unos pozos que salen especiales para el evento. Y si ganáis. Si ganáis el evento. Y le ganáis a todos los jugadores. Que estén en ese momento participando. Os dan un anillo de leveo. Os dan un anillo que creo que da un 5% más de experiencia. O sea que hay un 5% más todavía que podemos apurar. Y a ver si este fin de semana se lo logro sacar. Y tenemos ahí un anillo. O sea, un objeto que nos da bonus de más. Pociones de leveo. No creo que utilice. ¿Vale? En principio no. Porque ya sería gastarme la pasta. Tendría que estar farmeando en un sitio. Farmeando en otro. Y son 15 minutos nada más. Y no me va a salir a cuenta. Para la serie. O si, no lo sé. Como la serie dura 15 minutos. Podremos tomarnos la poción. Bueno. Me lo voy a pensar. Y a ver. Si es factible que yo pueda farmear eso. Que yo pueda farmearlo. Lo digo si me queda tiempo para farmearlo. Y todo el rollo. Vale. Vamos a entregar esto. Nos queda una misión por entregar. Esto me lo voy a poner aquí. Y como digo. Va a ser sacerdote. Disciplina. ¿Vale? Quiero un healer en el canal. Por lo menos. Que sea main main. Y lo quiero empezar a jugar desde el principio. Porque así me hago a los bindeos. Me hago a las habilidades. Y todo este rollo. Si lo subo en shadow. Y luego me pongo el tema de. De disciplina. Pues no me voy a entrenar. De prácticamente nada. Así que clavado. 10 minutos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya me dejaréis en comentarios. Todo lo que os he hablado. De lo que opináis. O de lo que queréis. Y nada. Lo dicho. Si os ha gustado. Dale al botón de me gusta. Intentadlo. Compartirlo por las redes sociales. Y como digo siempre. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!